Bueno mi gente de Más 23, continuamos con el Six Pack y es momento de entrevista y tengo por acá al pequeñín Fran Lucas. Fran Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido a Más 23, el único canal de música de Panamá y tú estás aquí conmigo compartiendo hoy. ¿Cómo estás? Bien. Súper bien. ¿Cuántos años tiene Fran Lucas? Siete. Siete añitos. ¿Y desde cuándo tú dijiste quiero ser cantante, me gusta la música y esto es lo que quiero hacer cuando sea grande? Desde los tres años. Desde los tres años, Fran Lucas. ¿Y cuál fue tu primera canción? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y tú me puedes cantar un poquitito de Hola, buenos días. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ah, ah, dame una sonrisa, tú. Una sonrisa, la gente que está en sintonía, Más 23, una sonrisa, una sonrisa. Oye, cuéntame algo, vienes en promoción con tu tema que se llama Violencia Doméstica, que este es un tema, un llamado para todos los padres y, bueno, para los niños que a veces son los que son las víctimas de estas cosas que están pasando en la calle. Fran Lucas, cuéntame cómo se dio esta colaboración con un artista tan grande como el es Latin Fresh. Tú con tan solo siete añitos, tienes una colaboración con un artista tan grande. Cuéntame, ¿cómo se dio esta colaboración con Latin Fresh? ¿Por qué quise trabajar con él? Porque era un artista muy famoso. Un artista muy famoso. ¿Y cuál es tu canción favorita de Latin Fresh? Sun, Sun. Otra noche de perreo. Es así, ¿verdad? Sí. ¿Qué artista te gusta? Me gusta Maluma. ¿Te gusta Maluma? ¿Y qué canción de Maluma te sabes? Hawái. Hawái de vacaciones. ¿Esa? ¿Esa? ¿Te gusta bastante? Sí. ¿Qué artista femenina te gusta? Eh, Karol G. Karol G. Y tú te ves haciendo una colaboración con Karol G. Tú te imaginas Fran Lucas featuring Karol G. Bien pretty, ¿no? Exacto. Oye, Fran Lucas, cántame un pedacito de la canción Violencia Doméstica. No le pegue esa mamá, no le pegue esa mamá, que la pobre ya no quiere llorar. No le pegue esa mamá, no le pegue esa mamá, que si le pega te van a denunciar. No le grites a papá, no le grites a papá, que si le gritas te van a pegar. No le grites a papá, no le grites a papá. Me levanto de la cama y otra lágrima más, de mi madre que llora porque le pega a papá. Pareciera una guerra de nunca acabar, eso afecta y perjudica a los menores de edad. Niños se pierden, dejan de estudiar, se van a la esquina a janguear. Esa esquina con menores que saben fumar, buscando más que nos reciben cuando están en su hogar. No le pegue esa mamá, no le pegue esa mamá. Hizo el efecto y todo hacía pum. Excelente, da mucho tim por acá. Perfecto. Un saludo para toda la gente que está en sintonía de Más 23 y que te está viendo ahorita en este momento. Y tus redes sociales también, ¿cuáles son? Aquí mirando la cámara, mirando la cámara. Frank Lucas Pity White. Frank Lucas Pity White. Frank Lucas, y mandan un saludo a la gente que te está viendo ahorita mismo. Tus amiguitos de la escuela, tu mamá, tu papá, tus vecinos, tu abuela, tu abuelo. Un saludo a toda la gente que me está viendo, a mi papá, a mi familia, a todos. Oye, mándale un shoting a la Team Fresh también que hizo la colaboración contigo. Un saludo a la Team Fresh de mi parte, de Frank Lucas. Eso, y déjalos a todo el mundo que está en sintonía de Más 23 con tu video que se llama Violencia Doméstica. Un saludo a toda la gente en sintonía, les presento mi tema Violencia Doméstica. Eso. Dale un pedacito a la canción. No le pegue esa mamá, no le pegue esa mamá. Que la pobre ya no quiere llorar.